Este 2 de octubre se ha conmemorado el aniversario número 51 de la matanza de Tlaltelolco aquí en Puebla con una ceremonia luctuosa ofrecida en el Zócalo de la ciudad y encabezada por la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera y por la brigada llamada Movimiento del 68. La alcaldesa afirmó que esta ceremonia no se trata de un acto fastuoso sino de conmemorar una herida abierta del país que continúa doliendo. A miles de mexicanos, así lo dijo. Nos enseñó a caminar para protestar en contra de los excesos del sistema y de la lucha para cambiarlo. 1968 nos abrió la puerta para acelerar los cambios que requería México cuando era gobernado por una casta política que lo decidía absolutamente todo. Este día no solamente es una fecha para recordar ni tampoco es el patrimonio de ningún grupo o sector sino que nos recuerda la fuerza de la movilización rebelde el impulso de los sectores estudiantiles para cerrarle las puertas al autoritarismo. Juntos más de 30 millones de mexicanos iniciamos el cambio en la historia porque aspiramos un nuevo régimen en el que no se margine ni censure a nadie y mucho menos a los indígenas, a los pobres y a las mujeres. Y por eso hoy gritamos, 2 de octubre, no se olvida y seguimos de la lucha. Por último, la presidenta municipal confió que las protestas que se van a desarrollar a lo largo del día no sean violentas, no estén envueltas en actos vandálicos pues la intención es recordar la fecha de manera pacífica.